...en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. Amigo. Espera. Al menos dime si está viva. Eso. Lo está. ¡Dia, diablo! Lo está, la hermana. Te veo luego, Aiden. ¡Coño! Mira, se ponen musiquita de felicidad. Pregúntelo con el contacto en los túneles del metro. Nombre. ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! Mi hermana está viva. ¿Estás ahí? Vamos, vamos, vamos. Vamos, chat, vamos. Con toda, con toda. ¡Hermano! ¡Está viva! ¡Sí! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Ok, espérate. ¿A dónde hay que ir? Ya, acá. ¡Y toma, por pendejo! Sigue, sigue ahí, sigue ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo el nombre? ¿De la chiquita? ¿De la chiquita? Mía. No, no era mía. Eh... Eh... ¡Eh! ¡Mi hermana está viva! ¡Mi hermana está viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Con los ojos abiertos! con la musiquita como que da ese vibe ya vamos vamos Eh...